Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento coquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más, como si el mundo se fuera a caer Baby, tú eres medio indecisa, tengo un talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi p*** yo soy tu estrella Con la convientera Philly Plain Tú eres mi victoria, si grillo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo a game Siento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a caer Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a caer Siento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Con esta le cambiamos el juego Como si el mundo se fuera a caer Como si el mundo se fuera a caer Dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo como es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Yo sé que tú quieres dormir hoy en mi cama Cuando te deje sola tú me llamas Con él te la pasas peleando Y él no tiene ni idea que conmigo te quedas ronca gritando Baby, apaga el celular, te voy a buscar a las 12 Si tu hombre no coge, dile que está mal, que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Baby, apaga el celular, te voy a buscar a las 12 Si tu hombre no coge, dile que está mal, que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo El sueño a todo tuyo es un idiota En la cama ya él no te da nota A este bicho le dicen Mayweather Porque te invito y sin una derrota Dile que conmigo tú flotas Que se esté tranquilo, que se busque a otra Él es como la manzana de Apple Está mordido y eso se nota Baby, tú eres como el pan Porque me has dado ese culo dos veces Tu novio parece un sansán Y no te lo mete como tú mereces Pichea las estupideces Ponte de rodillas y no es pa' que reces Y dile a tu novio que evite Si no quieres que la cara lo enderece Yo voy a darte pa' que toda la vida te acuerdes de mí Tú sueñas conmigo despierta desde el primer día que te di No importa la hora Cuando esté conmigo lo ignoras Lo más que me gusta de ti Y es que de mí tú no te enamoras Bad Bunny baby Me envite pa' acá si le picho al cine Me lo mamó hasta que me vine Llenamos del hechizo dos los cojines Perfumaste bien, echaste vicine Con otro fili bebé Antes que esto se termine Vamos a hacerlo otra vez ¿Qué pasó fue que yo vine? Tu viejo tiene cara que trabaja en forever the new one Los tuyos y los deles con media como LeJuan Dile que yo ando con el lightsaber como B1 Tony Montano chingando servira Ya es experta creando mentiras Conmigo lo hace semanal Contigo el condón se le pira Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos Pero en la cama enemigos Si no te dejas sola Tú te vuelves loca por estar conmigo Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos Pero en la cama enemigos Si no te dejas sola Tú te vuelves loca por estar conmigo Te goce Antes de buscarte Así te duro toda la noche Antes de que vaya a entregarte Llame y el contesto Yo pregunte por otra Dile que te vas con tu amiga Baby dile que la noche es de nosotras Mientras el trabaja la trabajo a ella Al mediodía la secuestro No se mueve porque nada le demuestro Siempre repito nadie sabe de lo nuestro No eres mi plato principal pero mami Paso la lengua como pasan los tsunamis Yo quiero que duermes en mi cami Si es por cantar abajo yo bajo y me gano un grammy Dile que tú eres una swinger Que te gusta que te haga un bigote como el de las Pringles Los bellaqueos son tus jingle Así que apaga el celulete estoy llegando con el finger Yo te lo meto mientras el quiere cantar Yo te lo dije baby que te va a encantar Dile que meta mano que no se puede gritar Y que se tarde porque el polvo a mi no me lo va a espantar Yo se que tu quieres dormir hoy en mi cama Cuando te deje sola tu me llamas Vente en la plaza peleando Y no tienes ni idea que conmigo te queda ronca gritando Ah No, no, Noriel Dímelo Noriel Is the gun changer Almighty Esta es la sangre nueva Black Bunny baby La nación más poderosa que ha salido en todos estos años Santana The golden boy Que nunca fallan oíste Nosotros somos de oro cabrones Ustedes no llegan ni a plata Díselo Luyan Oh my baby Yeyanto Dímelo Ganda Tracapos Woo Woo Ella ya se cansó de ser la víctima Ahora su corazón ya no lo lastima Se le acabaron las lágrimas Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe que uno es quien se lo inventa Ella puso su cuerpo en una subasta Se volvió gimnasta Ahora solo está puesta pa' el que gasta No come carbohidratos pero tú háblale de pasta Que ella quiere un Mercedes no quiere un Mazda Aquí los cuernos se pegan como en las cartas las estampas La ley de vida no tiene trampa Le tiran billetes que son como la lluvia que no escampa Le meto hasta dejarla inválida pa' que use rampa Tú mi puta yo tu puto Hace su dinero porque eso es su vida Yo no le discuto El corazón es negro porque está de luto Si tu mujer es stripper no la sale y no seas bruto Ya no mezcla los sentimientos con la mente Se hizo el corazón, las tetas y los dientes Antes le mentían ahora ella es la que miente Cuando va a salir le enrola un feeling No entra en ambiente Ya no le vuelven a ver la cara El próximo que trate ella jura que la va a pagar cara No ha podido nadie hasta la fecha Hasta Cupido se murió Porque ella misma le enterró la flecha Y ahora vive su vida hasta el límite No va a existir ningún hombre que la limite De todas sus amigas ahora ella es la élite Porque no existe ninguna que la imite Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Dejo los corazones por el placer Ya no buscan no en serio Déjame entrar, olvidar ayer Aunque piense que soy igual que ellos Antes se pasaba mintiéndole Ahora se pasa vengándose Prefiere estar solita maltratándose Que mal acompañado tropegándose No creen las almas en menos No le importa si mal te queda No es de nadie hace lo que quiere Ella no es la víctima, ahora es la victimaria Tiene guillet de malas como tú he visto varias Le gusta hacer posiciones imaginarias Pero dice que esta le encuentro en la primaria Y no se prostituye pero se suelta si pagan Y si prende no se apaga Las botellas no se acaban baby Y las mujeres como tú sé que son caras pero La bellaquera es la que nunca nos separa Ella no quiere mentira Por eso mentira y lo nuestro no espira Y cuando tú me escribas Yo voy a estar dispuesto pa' hacer To' lo que tú digas le gusta tenerme arriba Ella ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Ella no está pa' que le mientan No puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa No, 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 Oriel Oye, ella no está pa' la fuentina ni pa' trazo Ella está pa' ella Almighty Dímelo Almighty La Bestia Mike Towers Game Shangers, Game Shangers Rauw Alejandro Dímelo Joniel Oye, lo que nunca falla Je Panda Black La industria de los inmortales Santana El nena de oro Jeja Tessel Gating Quem Puso El nena de oro Y E Dice que os Tengo 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 Gracias por ver el video. No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte. Yo la quiero a ella pero contigo es que yo viajo hacia amarte. No dañes lo que tenemos, pa' mí tú eres aparte. Y aunque no te puedo dar amor, haciéndolo estamos mejor, bebé. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' ser lo doy, tu veneno también. Contigo es que me quiero y la toja, no importa el día ni la hora. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' ser lo doy, tu veneno también. Contigo es que me quiero y la toja, no importa el día ni la hora. Todos los días me pregunto por qué fue, que no te conocí a ti antes que a ella. ¿Cuánto nos va a durar el juego? Yo no sé, pero mientras tanto voy a abrir otra botella. Y dime una sola vez que te haya sentido como la segunda. Y sé que cuando lo hacemos todo se te inunda. Es que lo nuestro nadie entiende, solamente llama. Cuando quieras verme y yo le llego, con tu cuerpo lo navego. Estoy de pecho por ti y ese culo me tiene ciego. No sé si te amo o me volví adicto al juego. Pero estando con ella te traigo y no te lo niego. No, 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 no. Porque no te conocí antes, eres perfecta pa' mí. Sabes que no puedo quedarme, hay otra que espera por mí. De todas maneras, llegué hasta aquí solo pa' que tú me vieras. Aunque en mi vida no seas la primera, siempre haces algo pa' ganar delantera. Si alguien se entera, nunca nos conocimos. Mucho menos en las redes nos seguimos. Y si algún día toca cortar contigo, que se joda porque rico lo hicimos, rico lo hicimos. Nadie tiene que enterarse, esto se queda entre nosotros. Tú me llamas pa' desquitarte, tú no eres mía y yo no puedo ser tuyo tampoco. Con esto es una monotonía, te cansa la rutina. Conmigo el sexo no termina. Dame la verde pa' cogerte en la cocina. Y que mi nombre se lo aprenda a la vecina. Que me gustara tanto, no lo esperaba. Cuando me lo mamas, me lo dejas lleno de baba. Hacemos las poses que te des la gana. Contigo estoy puesto pa' romper la cama. Se acostumbró a la receta. Ahora no quiere que otro cabrón se lo meta. Baby mala mía, pero yo no quiero que más nadie sepa. Que esto no es pa' serio, no te comprometa. Es cotidiano, baby. Contigo es que yo me presto pa' hacer el infiel. Pa' hacerlo hoy y mañana también. Contigo yo me quiero vivir la toa. No importa el día, no importa el día, ni la hora. Tú sabes que yo estoy juzgado contigo. Nadie tiene que saber. Si te preguntan, somos amigos. Y no dejemos que se acabe. Y que si no lo hacemos, nada es igual. Viste hasta que te quiero buscar. Solo sexo, no te puedo amar. Yo no te pido amor porque no estoy pa' eso. Mejor te busco y en el carro te doy besos. Practicamos todas las posiciones. Y si me gusta mucho, mañana regreso. Todo a nosotros es ilegal, una glope con chip. Infieles de aventura, siempre la tengo en repeat. Durmiendo con el enemigo. Cada vez que se acueste en la red te ligo. ¿Cómo pasó esto? Todo empezó con un shock, un beso y un reto. Código secreto. Estoy con ella, pero a ti y en la mente. ¿A quién se lo meto? Hola, llámame a cualquier lora. Pa'l carajo lo que la gente rumora. Si lo de nosotros no es de ahora. Hola, llámame a cualquier lora. De carajo lo que la gente rumora. Si lo de nosotros no es de ahora. ¿Por qué? Contigo es que yo me presto pa' ser infiel. Pa' hacerlo hoy y mañana también. Contigo es que me quiero y la toa. Ni importa el día ni la hora. Contigo me presto pa' ser infiel. Pa' hacerlo hoy y mañana también. Contigo yo me quiero y la toa. Ni importa el día ni la hora. Yo soy de X. Rack Rack Alejandro. Estar en el beat. Con X. Yo, yo, yo. Radio, baby. Tua' sentetainment. Con la fucking sensei. Con la fucking sensei. Dime la goya. Dime la goya. Y ya está. 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 El amor se murió Caute, caute, yeah Yeri, yeri, yeri Oh, 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 oh El sotanía Bifi Cuna, Ernesto Dímelo, neneto J, yeah, yeah Play Music Rimos Venezuela Caute, caute Si en la casa no me dejo El asesino Yeri, yeri, yeri Hay cosas que no se olvidan Como el primer beso de la vida Como el polvo antes de una despedida Como tú y yo Que las ganas de comerlas nunca expiras Yo quiero comerte como hacíamos antes Tanta gente pero eres aparte Que no me hagas rogar Mami, yo no te olvido Oh, oh, oh Al nombre de ti yo aprendo Oh, oh, oh Quien te comió eso primero fui yo Oh, oh, oh Estoy aquí pa' repetirlo Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Baby, aquí me tienes de nuevo Dame lo que quiera Yo me quedo contigo Chorici por mi fuera Me acuerdo en la Mercedes Bajando en la bellaquera Estuvimos a gritando Como Cristina Aguilera Yo me desvito Que me muerdo Que me muerdo Tu piel me saba canela cuando te muerdo Mis sábanas tienen dolor cuando me duermo Y si tú tuvieras hola y pa' yo me gasto el sueldo Nadie me lo hace como tú lo hacías Tú me jugaste con la psicología Todo fue pasajero Todo fue pasajero como una estadía Mami, yo no te olvido Oh, oh, oh Al nombre de ti yo aprendo Oh, oh, oh Quien te comió eso primero fui yo Oh, oh, oh Estoy aquí pa' repetirlo Oh, oh, oh Primero se borra un tatuaje Antes de que yo olvide ese nalgaje Pa' donde sea te saco un pasaje Recuerdo los casualones de la nave, baby Prendiendo a los dos en un Azatándote con un shot de blue, yeah Lo que no me perdono es que no te hizo un hijo Porque de cena y de desayuno quiero contigo Siempre se empañaba en los espejos Y ahora estás como un pendejo Yo que tú mejor lo veo Él no te sabe tocar y yo que no te olvido Oh, oh, oh Al nombre de ti yo aprendo Oh, oh, oh Quien te comió eso primero fui yo Oh, oh, oh Estoy aquí pa' repetirlo Oh, oh, oh Cuando tú quieras yo te doy lo que tú quieras, mami Yo tu papi y tú mi mami En mi lista siempre eres la primera Lo nuestro parece un amor de novela Contigo siempre a capela Ya fuma ya casi la guapuela Tú te vas y vienes pero siempre me espera Dices que no me quieres pero a veces me cela Decídete si te bajo te quedo Si me gusta toda mi cela Baby yo no te olvido Y yo sé que tú nalgas a mí tampoco Aunque yo tengas otra Y tú tengas otro Te conozco y es extraño Que yo no te quiero ni te extraño Pero extraño ver tu cara Cuando chingamos en el baño Y cuando aprendo y fumo Te veo en el humo Como tú ninguna baby Como yo ninguno Y es el colmo Por más que te coma no me conformo Es que es la vida Dime quién se olvida De su mejor ojo Mami yo no te olvido Oh, oh, oh A nombre de ti yo prendo Oh, oh, oh Quien te comió eso primero fui yo Oh, oh, oh Estoy aquí pa' repetirlo Oh, oh, oh Dile a la galgo Billy mami Alex Brown No, no, no Orien Ay, qué bebé A Isaac, Isaac Mamacita de tu voz Dile a la galgo Lo que nunca fallan Y eres a los favoritos mami Para irme a la galgo Oye baby Tú sabes que por más que tú estés Con quien tú quieras Yo ni de algo Tú nunca te olvidas del mejor Que te va a ver Alex Gárgolas Buuuh Ay, cámara, cámara, cámara Yeah, Lily, Lily Yeah, yeah, ja, ja Ella no tiene novio No está pa' nadie Está pa' ella Y pide calle La sensación del bloque Ella es otra cosa Por esa pelean Y se ganó un par de envidiosas Está bien dura Con sus piquetes De ellas se enchulan Pero ninguno le mete Con sus amiguitas al carete A nadie le debe na' Yeah, ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Pa' que salga el sol Pa' que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella No quiere novio Quiere vacilar na' No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Dice que primero muerta Que sencilla La labia mongalaquilla Porque de ninguno se deja Y no te voy a mentir Como mismo llega Si mismito se va a ir La chamaquita está dura Sin ir al jean Cuando se junta con las amigas Son como el cartel de Medellín Es más Te voy a dar un consejo No estés atrás de ella Pa' que no hagas el papel de pendejo Que de una relación No va a estar presa Ella siempre ha sido cazadora Ella nunca ha sido la presa Siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo que hizo quiere olvidar No trate de convencerla Porque ella No te necesita No te sa' loquita Ella paga el VIP La champaña rosita Llevo en sexo pa' vacilar La lorita natural La en Colombia No le hace falta una cita Porque ella Entra pa' su cartera Luis Butó Los tacos Lutín Tener una mansión Ya te pasa Martín Si un chapea el celundón Tiene una cama Aquí no hace falta ningún cabrón Yeah Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Sola modela Porque otra cosita Se babea Y lo menea Pa' que la vea Bailando una diosa No te enamores de ella Peligrosa Sola modela Porque otra cosita Se babea Y lo menea Pa' que la vea Ella siempre dice que no Que no le importa na' No le hable de relación Que quiere vacilar Hasta que salga el sol Lo quiso, quiero olvidar No trates de convencerla Porque ella Dile Liano Lili Mame Liano Mame No, 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 Riel El cambio, baby Por lo que nunca falla Por lo que nunca falla Por lo que nunca falla Freddy Phantom Por lo orillita Y no traten de imitar que usted no le sale a esto como nosotros Ok Yeah El cambio, mami Yeah El cambio, mami Yeah La noche está pa' un feeling Par de baby Quiero una bandida De esas escondidas Ya dieron las dos Dile Loco Ser fulet en el Porsche Llegué Rompanfila Dale Rompanfila No me saluden Soy duco A mi no me vengan con trucos Me dicen la Biblia Porque los educo Amo un fantameo Y te meto sin cuenta en el mameluco Titeritos como par 2000 Rozo el farruco Me paté en la barra Chapi saca las garras Yo no suelto el AK Como un mariachi con su guitarra Si lo siente agarra Cuidado con la chicharra Mucho gusto me presento Es el que no falla una barra Black la run Dime si eres B, eres mayor de edad, enséñame el ID Se te olvidó la hora, mírala en el IP Yo no tengo kim pa' ya, yo soy el VIP Prende, saque la corta y los palos Le perdió el sentido al dinero, pa' mí nada es caro Prende, yo lo prendo y lo apago Un culo 20 y pa' creo que a baby eso es un descaro Prende, clásico no falla, mué lo básico Las cortas todas son rápidas, los palos todos son rápidos Prende, saque un listo tuyo es bien simpático Y yo voy detrás de ti, voy bien piloto automático Yo te menti, es que no estoy en senti Pero tú estás bueno y por eso te consenti Tú este ni un Mercedes, pero siempre está en ti Pa' ellos verme a mí, por mí yo tienen que dar 30, 35 Un hijo de puta desde la high Yo soy tu mejor, la cuarta más, pregúntale a tu mayor A ver si valenciaga, nos cansamos de la night Me tiran 20 cabrones, pero todos se me van y try, try Si te pegas bye bye, siempre en el sky Diamante en mi cuello, siempre frío, siempre ice Vivimos en guerra como los lobos de Twilight Siempre por encima como Jordan en el fly Prende, saque la corta y los palos Le perder sentido al dinero, pa' mí nada es caro Prende, yo lo prendo y lo apago Un culo 24K, baby eso es un descaro Prende, clásico no falla, mué lo básico Las cortas todas son rápidas, los palos todos son rápidos Prende, saque un listo tuyo es bien simpático Y yo voy detrás de ti, baby en piloto automático No, 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 Oriel Junbo el que produce solo Como para los tiempos antes indica hay un verde Panda Black El verdadero químico Benny Benny Yoniel Nosotros somos los que ponemos las reglas en la calle desde siempre, el único que pega a los maleanteos cuando le da la gana, pero el maleanteo no deja plata, lo de ustedes si es el maleanteo, por eso es que están sin plata, aquí nosotros corremos todas las bases, macho no, no es verdad, no voy a roncar, iba a borrar la pauta, pero deja la hipanta que se joda, con este es que vamos a abrir el año, y prepárense que todavía queda un par de años. No, 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 Oriel. No, 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 Oriel. Dura un poquito ahí, ahora. Ah, ah, está más dura que un puño loco, cuando la vi pasar me dejó loco, Tuve que tirar pa'l de piropo Y es que por poco me quedo tieso Y le pregunté que a dónde va con todo eso Porque tanta culpa yo sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Pa' mí sabe más rico cuando es ajeno Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo Cuando me gusta yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo Cuando me gusta yo no te lo niego Es más, en el yo pa' uno no pide relevo A mí me gusta yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Si cocina como camina voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo' Con todo el peso, cuánto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el peso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota Tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el Q-L-O Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el P-L-O Grabarte pa' H-B-O Olvídate de tu novio que eso es un pendejo T-O Mueve el Q-L-O Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el P-L-O Grabarte pa' H-B-O Olvídate de tu novio que eso es un pendejo T-O Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo Ay, no me gusta, yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo Ay, no me gusta, yo no te lo niego No, 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 no quiero excusa Baby, tú abusas las cosas como son y por ti no voy a coger lucha Mantienes mucho el piquete, la musa Tú tienes el purirante, pero baby, tú lo usas Cuando te cojas, te voy a dar pa' llevar Me tienes cara que sin ropa tú te ves mejor Tú dices que la vida te ha tratado mal Pues ponte en cuatro, baby, que te voy a tratar peor Manta culpa yo sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Pa' mí sabe más rico cuando es ajeno Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta, yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego Es más, en el dos pa' uno no pide relevo A mí me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Papi, eso sí que no te lo niego Papi, eso sí que no, no, eso sabe papi Eso sí que no te lo niego Papi, eso sí que no, no, eso sí que no Papi, papi, papi No, 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 niega Oye, baby Tú no lo niegas pero Es porque es obvio ¡Sasana! Papi, eso sí que no te lo niego 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 Nos vamos a ir, vamos a casar un gatito ahí Vamos a ponerle pa' el perreo Ah, ah, jeje A veces, pienso en tu boquita cuando amanece Deseando que me beses Recordándome las veces que tú y yo pasamos en mi habitación Aunque tú quieras demostrarme que lo nuestro se acabó Pa' mí no se acabó Ay, no te hagas la loca Tú aún me quieres, bebé Eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Ya no te hagas la loca Aún me quieres, bebé Y eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Baby Baby, dime hasta cuándo Cuánto más te voy a estar buscando Dime qué es lo que estás esperando Mis amigos me andan comentando No me dejes con las ganas No te hagas la loca toda la noche entera Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras No me dejes con las ganas No te hagas la loca toda la noche entera Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras Ya no te hagas la loca Aún me quieres, bebé Aún me quieres, bebé Y eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Baby Ay, no te hagas la loca Aún me quieres, bebé Tú aún me quieres, bebé Y eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Lady Intenté olvidarte pero no pude Traté de buscar en otra loca Alguna vez contigo tuve Me salió mal, yo sé que ando igual Y llegué a pensar que estoy contado, no tienes un final Tus amigas me hablan de ti Se dan cuenta que todavía no me superas Que muchas cosas tú dirás de mí Dicen que no quieren verme, pero si supiera Que quieres volver Eso que tú sientes te traiciona Y sabes muy bien Que no has intentado con muchos Pero con ninguno funciona Ay, no te hagas la loca Tú aún me quieres, bebé Eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté A, Leire No, 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 Oriel No, no, Oriel Manuel Turizo Manuel Turizo Julian Turizo Santana Keyteen Tessel Mo-mo-mosty Rolo La Industria Inc ¡Suscríbete al canal! La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Dile que yo soy tu Jay-Z y que tú eres mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro se te toma cago hasta Ponce Despacito como Ponce, la Mercedes por toda la Monse Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 911 Que prendimos un clip y fumamos desde la noche hasta que el sol nos alumbre Que si yo estoy de viaje te toca a tú misma para no perder la costumbre De escucharme allá abajo te llueve Mami yo sé que por mí te la bebes Tú dile que al que yo acuesto Más nunca se mueve Dile que por mí tienes el closet lleno de ropa, zapatos y cartera Que a veces te pillo y ni te dejo quitar el traje Carolina Herrera Explícale que tengo el control pero lo hacemos a tu manera Cumplí tu fantasía y cumplíte la mía encima de la alfombra con piel de pantera Explícale lo que sientes cuando estoy desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yeah, yo no sé que lo pibes pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Firiólico de ayer Como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Yeah Explícale Que te gusta como te lo hago Ven cuéntale Que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer de ser infiel Pero que te cansaste y no quieres con él Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Baby tú y yo sabemos que ese novio tuyo Es un atraso Dile que ahora tú eres mía Que me haga el traspaso Baby si mamá fuera un arte Tú fueras Picasso Ya a tu novio le tengo un regalo Le voy a mandar este bicho con un lazo Dile que ya yo te metí Que no se ponga triste Que eso a veces pasa Que te dedique desperte sin ti Pa' ver si algún día tú vuelves a su casa Explícale que te llevo a la nube Y que él te seca por techo Y dile que ahora termino en amor Lo que empezó por despecho Dile que por dejarte sola Ahora conmigo eres infiel Que no venga a buscarte ahora Que no te llame pa' volver Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Hablamos claro desde que nos conocemos A nadie le decimos lo que hacemos La vibra entre tú y yo es un volcán en erosión Es corriente y nunca la desconectamos Estar contigo es delito que me resten Yo no me quito y me den la pena de muerte Te busco si resucito Yo como cualquier lugar que más te da placer Y con la boca hago que vuelva a nacer Explícale que no sé nada de amor Pero en la cama sé como darte calor Que tú el que estaba antes de mí ya se jodió Porque hago que te mueve de escuchar mi voz Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Y ande Esto es un perreo sin tabú Sale a vacilarse su nota Bebiendo tequila en copa Que peligro cuando le explota Bailando no se agota Deseo duerme Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Esto es un perreo sin tabú Que se forma revolú Cuello frío como iglú La vi dije de Yabu Super Saiyan soy Goku ¿De dónde saliste tú? Que pedí todo lo que había Yo no te vi en el menú Que te empaquen pa' llevar El de camino capotea Carro tintiado pa' que no la vean Vean Sorrita que está pa' las que sea No tiene problema el habla Pero conmigo gaguea Esto es un tabú Prendimos la disco cuando apagaron la luz Quiere jugar conmigo como muñeco de vudú Orienta estos cabrones que me buscan por YouTube Que yo tengo más cones que los Bluetooth Traigan las botellas negras y traigan las botellas blue Las moñas son verdes como un padrino en Mountain Dew Las babies se mojan por encima el agua en el Sidú Yo vivo de los views y estoy haciendo más que tú Así que no me ronques Bebecita y en posición ponte Que si cruzas voy a hallarte el bumper Yo quiero ver lo que tienes debajo el jumper Esto es un perreo pa' los tiempos de Londres Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Con la base de su tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Más tú te estás calentando conmigo Yo me estoy calentando contigo Un perreito que termina en vellateo Vino sin a debajo y por ahí la trateo Y me lo pide agresivo Y yo la sigo Se ponen cuatro y yo la castigo Yo le de más rápido Ella me dice Y la caliento A ti no te voy a echar uno Te voy a echar uno ¿Cuánto? Vamos sin tabú Que yo estoy curao de espanto No se me niega na' porque sabe que le encanto Y se me trepa encima Porque quiere que le haga todo lo que canto De todo lo que tú has tenido No hay ninguno como yo Estoy loquito por ponerte en cuatro Pa' partirte en dos Yo no quiero estar con nadie Nada más quiero darle a vos Es que estás buena Bendita sea la madre que te parió Contigo no creo que me equivoque Yo sé que te provoca que te choque Dime dónde quieres que te toque Que yo estoy puesto pa' darte De palomino a los rockers Ella anda suelta, suelta, apretada Dispuesta a hacer cosas malas Con sus gafas cristian dios que no se quita Pa' que no se le vea la noquita La bendice ni ella se maldice Vive solo por noches felices Muchos infelices le han dejado cicatrices Por eso es que perra bueno es lo que me dice Ya tú saludas y aquí estamos Que me tenemos ahí, está como agua perre La que vino contigo, dile que hoy somos tres Esta noche si te agüe en mi cuarto no hay ley Esto es un perreo sin tau Esto es un perreo sin tau No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Con la base azul Esto es un perreo sin tau No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Cuando me miras así Se te nota que quieres chingar conmigo Yo sé Trepate encima de mí No pierdas tiempo que pa' luego es tarde Tú y yo nos do' chingando Y ahorita trepate encima en tu cosito Yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando Y yo tengo una glopeta pa' responder Tú y yo nos do' chingando Ese cabrón te amando Tú encima de mí brincando Yo te pongo en el cuero y te mando en la negra Este bicho a ti te va a torcer Baby yo tengo una glope Por si aquel sigue llamándote Tú te vas a venir y aquí se va a morir El cabrón que se lamba y te toque Olvídate si llamas Modélame con mi cubana Ya yo te lo he dicho Tú sin este bicho Eres como Dolce sin Gabbana Eres una diabla Si no se la amamos en diabla Me dice que él es de maduro Y me mira a los ojos siempre que me habla La baby siempre tiene un plan Chingando en la cama Sabes que soy el capitán El pato viene de Aterdan La corta y los rifles Los bajan con tanto alemán Mojándote y moviéndote encima de mí Gritándome que me quedé adentro de ti Y si tu gado te llama Dile que estás ocupada Pa' chingar tú me tienes a mí Si te quieres venir Dame una llamada Tú y yo los dos chingando Y ahorita trepátenme encima en tu costito Yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando Y yo tengo una grofeta pa' responder Y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Tú encima en mi pintando Yo te pongo en cuadro y te muerdo en la naga Este bicho a ti te va a torcer Rolando y fumando Por mi candida pues que explotando Tú gritando y tocándote Y este bicho con ese tostito guayando Eres tu anochecer Olvídate de él Yo soy tu amanecer No me dejes caer Si tú eres el inferno yo soy Lucifer Uwa Mi bicho es tuyo desde que yo estaba en la cuna Y eso lo hace y estábamos chingando entre la una Ese cabrón yo lo mato Si cremos en tribuna Chingando como tú ninguna Mamando como tú ninguna A mí me quieren matar Tú me vas a hacer leal o tú me vas a olvidar Si un día estoy preso Tú me vas a escribir O tú me vas a ir a visitar A ti te gusta mamar Y como un animal yo te voy a devorar Esto es la barra de batao Gaste mil trescientos en mi casa pa' cazar Tú y yo los dos chingando Bebiendo y fumando Oye después de nosotros no hay nadie Nosotros somos de oro cabrones Tú y yo los dos chingando Tú y yo los dos chingando A mí me están sana los diablos los lobos Oíste cabrón Áblame si un follón y los chifo Yo encima en mí brincando Uff 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 Ah Se la va hasta la muerte Oíste cabrón Baby rasta Dímelo Anuel Dímelo Ganda Uff 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 Tu amor me traicionó, ya no te perdono Tu amor me abandonó, pero ya no lloro Amor, eso no es amor, caí como un bobo y yo Me envolví, me enamoraste, me usaste 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 Yo dejé de hablarle a todas las baby por ti en la calle y tú no lo valoraste Me cogiste, pendejo, me usaste, mi corazón alza pa' computarte Ya tengo más de una que quiere estar conmigo, pero yo no quiero Que me salga una hija de puta como tú, mejor solo quedarme prefiero, mami Y pa' que me cojas de pendejo dos veces, tienes que volver a nacer Cuando tú ibas yo venía, pero lo mismo no te quise hacer Como te enfangaste primero, caíste en la lista de las cuero Y ahora me clavo a dormir en mi casa, en mi cama, frente al mismo espejo Me envolví, me enamoraste y me usaste Me envolví, me enamoraste y me usaste Yo me enamoré de ti y tú de mi cartera, yo no te deseo el mal Pero ojalá y te muera un amor como el tuyo Lo da cualquiera y pa' que veas la que es puta Aunque se vista de dama puta se queda Y por mujeres como tú es que en esta vida existen hombres como yo Yo nada más le pido a Dios que me dé salud pa' ver como en tu vida Entonces te jodió, las amigas que me presentaste Me las he clavado de tres en tres Baby tú nunca me usaste, yo a ti te compré Si es por mí no vuelvo más, que por destino vuelvo Si es por mí descansa en paz, con todos mis sentimientos y no No vuelvo, no, ahora entendí yo Me envolví, me enamoraste y me usaste Me envolví, me enamoraste y me usaste Me envolví, me enamoraste y me usaste Me envolví, me enamoraste, me usaste Me enamoré de ti, me la jugué por ti Y ahora lo sé, my girl, ya te solté por fin Ahora vivo por mí, bebé, tu amor nadie te lo cree Era puro invento, yo soy talento, ahora estoy ready para ganarme el juego Sé que todos saben bien que yo fui bueno contigo Pero tú no fuiste buena conmigo y terminaste en el olvido Ya no te doy lo prohibido, ya no te le echo todo en el ombligo Sé que no te gusta verme por todos lados, pero el que castiga más tiene su castigo Ya no quiero saber de ti, soy mucho hueso para esta boca Harley Quinn Cuando tú me lo pedías yo daba pa' ti, ahora no me pides nada, ya no estoy ahí Cansado de que sea como tú quieras, pa' mucho era tu primera Hoy te conmigo, vete pa'l carajo, te habla ahora, yo me pongo a mi manera Hey yo mami, dime qué es lo que es contigo Tú cambiaste de la nada, baby Ya no te consigo, tu amiga me dijo que estás saliendo con tu mejor amigo Y no me está raro, rumores, rumores recibo Decido quedarme contigo, activo, tú eres mi dolor También mi alivio, esto no es amor, este es toxic basílico Y cuando chingamos lo hacemos sin silicón Fili con Molly, la Molly con Annie Ellos hablan de mí, pero no saben de mí Pa' los envidiosos la tengo en el funny Puchilla no compramos sin el money Tú eres mi elvira, yo soy tu Tony Yo soy tu play, tú eres mi money Pero peleamos y le damos a Johnny Ma' y tú solo quieres mi money Peleamos, arreglamos, chingamos, después repetimos Este círculo vicioso en que nos metimos Nos tiene jodido, por eso metimos y después nos venimos Me envolví, me enamoraste, me usaste 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 Tú me envolviste y no entendiste Que esto iba en serio y no era pa' chiste Y ahora volviste Y tengo otra que en mi cama se viste Siento lo que hiciste y yo voy a vengarme A tu amiga a tirarme pa'l Instagram Yo voy a postearme y mientras se lo hago una selfie y sacarme Yo ya no estoy pa' reclamo, no No te extraño ni te amo, no Antes soñaba con ir de las manos Y ahora no quiero cruzarte en ningún lado Te salió cara, tú fuiste mala Y ahora otro te mete pero no te ama Y aunque te lo haga en la cama con ganas Todavía me llama porque no me queda na' Este es John, el All-Star No, 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 Ariel Ah, dimos a la Galgora Baby Perry, Argentina Dímelo, Santana Esta no la vieron, Perry Discutaron lo que son de oro Lloyd, Alex, Galgora Joniel, on the beat, boy Super Zion Flow Grande coach El año que ha río, siendo cabrón Los que nunca fallan Yo me envolví contigo y tú me usaste Pero lo que tú no sabes es que yo te saqué más a ti De lo que tú me sacaste Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento Tranquilita Cuando me miras Miento gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Todo lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby tú eres medio indecisa Tengo un talento pero con prisa Suave cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Más yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Y es que por ti Baby el pasto se sella Tú y yo solo hay un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la convientera Philly Plain Tú eres mi victoria Si grillo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos Vamos a hacerlo a game Siento si digo que no siento Coquillita cuando me mira Lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Siento si digo que no siento Coquillita cuando me mira Mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Con esta vez cambiamos el juego Como si el mundo se fuera a acabar Como si el mundo se fuera a acabar Como si el mundo se fuera a acabar Mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo como es que es Dura, yo te doy un 20 de 10